Pero vamos a ver algunas rarezas comestibles del mundo que a algunos no le dan culpa a comer. Atención, esta es la primera, es pene de toro, señor. Paso, eh. Una afrodisíaco tradicional, por razones obvias, el pene de toro se come en diversas partes del extremo oriente. Mirá como lo mira, ¿no? El chef, dice... Yo no lo toco, dice. Yo no lo toco, dice el chef. Los comentarios de gente del canal. Seguimos recorriendo el mundo y en Canadá se come pastel de aleta de foca. No, no, no. No tienen vergüenza. No, no, no. Es un plato tradicional de la provincia de Newfoundland y se come comúnmente en Pascuas. Internet está lleno de recetas, generalmente con raíces vegetales, grasa de cerdo y una pizca de salsa Worser Terch. Porque es un poquito complicada. Salsa, bueno, pastel de aleta de foca. Y en China, un lugar donde se comen cosas extrañas, cocodrilo, eh, nada menos. China es uno de los países que consume su carne, sin embargo no es tan común encontrarla. Es una de las 54 variedades de carnes de distintos animales, aprobada por el gobierno chino para el consumo humano. Recordemos que un animal está en peligro de extinción, cocodrilo. Y tenemos uno más, atención, pero es un video. Y allí el muchacho dice... Gente, ¿no? Atención, eh. Luis Cole, se llama, ha hecho su alimentación un espectáculo. No, pero no me muestras, eh. Ha hecho su alimentación un espectáculo de colocar en su dieta platos inimaginables. Se graba y se sube sus videos. No, 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 no. En este caso Luis se encuentra en la ruta con un conejo muerto. El joven de 28 años dice en la cámara, mira. Hemos estado mirando a nuestro alrededor y por fin hemos encontrado un conejo que está bastante fresco. Dice, no se ve que está en descomposición. Así que pienso que será una buena comida. Fusa prosa por el chivo. Si ya está muerto, ahí está como multiplicado, ¿no? Sí. Ya se fue. Veíamos allí a Luis que come cualquier cosa. En este caso come un conejo. Bueno. Un sinvergüenza.